Como siempre, Pancho Rego, ¿cómo estás? Buenas noches. Querido Gonzalo, quiero partir de este programa hablando del Presidente de la República, a don Gabriel Boric Font, que nuevamente ha demostrado sus tintes beligerantes con la oposición. Lamentablemente el Presidente sigue sin estar a la altura de lo que demanda el cargo. Sigue sin demostrar la altura que requiere el ejercer la máxima magistratura de este país, el cargo Presidente de la República. Nuevamente vuelve a atacar a la derecha. Yo no sé cuál es su fijación en particular con la derecha. Lo hizo en el aniversario de Convergencia Social, donde dijo que iba a atacar a la ultraderecha con todos los mecanismos que estableciera el Estado. Lo hizo el día de ayer en el anuncio desde la ciudad del Chavo Locho, ¿no? Desde la... Del Cité de Independencia. La villita del Chavo Locho. El gobierno del Ocho podría ser también, ¿quién sabe? Del gobierno del 28, le dicen. Del 28 y bajando. Donde sigue atacando a la derecha y dice que la derecha es la que no aprobó la reforma tributaria cuando fueron sus propios parlamentarios los que no votaron por él. El social Presidente, aparte de ser beligerante, vuelve a mentir. Y el día de hoy el Presidente vuelve a atacar a la derecha. En el inicio de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, en una actividad oficial, el Presidente vuelve a atacar a la derecha y señala que no estamos a la altura de los desafíos democráticos. Yo sé que el Presidente no es bueno para los estudios, lo tengo claro. No es muy bueno para estudiar. Pero yo pensé que era bueno para la historia. Y me extraña que el Presidente de la República desconozca la historia de Chile. Y no entienda que no van a haber visiones unitarias respecto a lo que sucedió el 11 de septiembre de 1973. El mínimo democrático, Presidente, es que todos condenemos de forma tajante las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Y estamos en eso. Pero usted insiste en dividir a la población chilena. Usted insiste en atacar. Usted, Presidente, ya no es el dirigente estudiantil de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Ya no es ese vocero que andaba gritoneando. Usted tiene que madurar. De una buena vez por todas. Y yo le quiero recordar ciertos hechos históricos. Porque hoy día no es que yo se los quiera recordar. Se los recordó el expresidente Eduardo Frei Montalva. Eduardo Frei Ruiz Tagle, perdón. Montalva es más grande todavía. Y cuando analizamos lo que sucedió en 1973, usted tiene que recordar que los ex expresidentes vivos en esa época. Gabriel González Videla. Del Partido Radical, ¿o no, amigo? Jorge Alessandri Rodríguez y Eduardo Frei Montalva estuvieron a favor. Usted no puede instaurar visiones únicas. Yo no creo que usted tenga el derecho a imponer visiones únicas. La sociedad chilena tiene derecho a tener sus propias opiniones. Lo que usted está haciendo, Presidente, es dividir. Piensa en el futuro del país. Piensa en los próximos 50 años. Ejerce el cargo. Habita el cargo, Presidente. Deje de atacar a la población. Deje de atacar a un sector político. Madure. Ahí está Pancho Orrego junto a nosotros. Euge, búscame el tuit que metió hoy día el expresidente Eduardo Frei sobre los 50 años. Y, ah, fue una declaración, no fue un tuit. Porque toda esta movida de los 50 años, la remuneración, ¿cierto? El director creativo para los 50 años y todo esto que está pasando. Bueno, el expresidente metió una declaración que la vamos a poner después en el World. Junto a nosotros, el poeta de la abogacía, convergencia social, hoy más CQC que nunca, el Maverick del Frente Amplio también. ¿Cómo está, Gustavo Lorca? Muy bien, Gonzalo. Muy buenas noches. Saludo a todos los panelistas del día de hoy. Oiga, qué buena pinta sacó hoy día, ¿no? Sí, no, traté de copiarlo a usted, pues. Estaba mirando unos videos antiguos de CQC y la verdad que no pude hacer otra cosa que venir a dos. Esa versión cuando era divertido, ¿sabes? Sí, claro, exactamente. Bueno, particularmente yo creo que es importante para proteger nuestra democracia que todos nos expresemos de manera respetuosa, al menos, en las autoridades. Yo sé que a Pancho Rego le gusta siempre estar criticando y hablando de mala manera en contra de la principal figura política de este país, tratándolo de inmaduro. Le recuerdo que es de su misma generación, así que me imagino que eso también va para él. Y en ese sentido, yo lo único que quería manifestar es mi preocupación por la entrevista que dio Arturo Esquella el fin de semana, presidente del Partido Republicano. A raíz de una serie de consultas respecto de las enmiendas que el Partido Republicano incorporó. Y a mí me tienen preocupado básicamente tres. Por tres razones distintas. La primera, que tiene que ver con aplicarle a toda la población o tratar de hacerlo, de imponer una visión ideológica y una visión religiosa respecto de la protección de la vida. Incluso, proteger la vida del que está por nacer hasta la muerte natural. Es decir, olvidémonos si se aprobara una norma como esa, una enmienda como esa, los casos de eutanasia. Es decir, se le obligaría a una persona, sopena de que quienes lo ayuden o lo asistan cometan un delito, digamos, si quiere morir por sufrir. Luego está el tema de la libertad para los mayores de 75 años, que no tiene otro objetivo que beneficiar a los violadores de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad que son imprescriptibles. Le recuerdo a don Arturo Esquella. Y, finalmente, una medida que es populista, digamos, que básicamente tiene que ver con, probablemente, con algunas de las banderas del próximo programa de José Antonio Kast, cuando quiera presentarse como eventual candidato. Y es que quiere eliminar las contribuciones. Le recuerdo que es una medida absolutamente regresiva, para que todo el mundo sepa, en este país, solo el 23% de la población o de los dueños de propiedades pagan contribuciones. Y, en ese sentido, quiero decir que la propuesta que está haciendo dentro de las enmiendas es una propuesta que beneficia a los más ricos. Así que, ojo con eso. La democracia, además, ha venido con... hay más gente que se pronuncia a favor de regímenes más autoritarios. Y, la verdad, las cosas que debemos tener ojo con eso y hacer todo lo posible por defender la democracia y sus principios. ¡Ya! ¡Ahí está! Gustavo Lorca. Ya nos vamos a meter con el tema de las enmiendas, lo que está hablando el poeta, porque hoy tenemos una republicana en el estudio que le va a poder responder sobre la misma. Sobre los dichos de Esquella, sobre lo que dice Lorca, sobre las contribuciones. ¡Oh, por favor! Junto a nosotros, Maquita Bravo, ¿cómo estás, Maca? Muy bien, Gonzalo. Eso sí, quería tomarme estos minutos para hablar sobre la renuncia de la Seremia de Cultura y hacer un recordatorio de la ruta del escándalo del gobierno. Alejandra Morquera. Porque todos sus ministerios han hecho noticia. Ministerio del Interior, la peor crisis de seguridad pública y 13 carabineros muertos. Relaciones exteriores, falta de respeto al rey de España, al embajador de Israel y errores con Argentina, Estados Unidos, Perú y una lista interminable. Hacienda, reforma tributaria fracasada. Defensa, hackeo de información militar. Secpress, fracaso en el quinto retiro y en la reforma tributaria. Vocería, descoordinación constante en las comunicaciones. Economía, alta inflación. Vivienda, casos convenios y corrupción. Desarrollo social, robo de computadores y casos convenios. Justicia, falta de boletas de garantía en los casos de convenios. Educación, violencia escolar, deserción escolar, brechas de aprendizaje y un ministro priorizando la alfabetización sexual. Salud, pésima campaña de vacunación y 7 lactantes fallecidos por virus respiratorio. Trabajo, subsecretario desvinculado por acoso y actual demanda en contra. Obras públicas, pésima reacción a las lluvias de julio y las lavadoras de la ministra. Agricultura, alerta por el caracol gigante africano. Bienes nacionales, aumento de terrenos ocupados. Minería, obsesión ideológica por estatizar el litio. Transporte, la falsa promesa de los trenes para Chile. Energía, el gas más caro del mundo. Medio ambiente, crisis de agua y sequía. Deporte, pésima gestión para los Juegos Panamericanos. Mujer, aumento de la violencia intrafamiliar. Ciencia, comisión de la desinformación del gobierno. Y el Ministerio de Cultura rechaza la invitación a Feria de Frankfurt y la renuncia del Ceremi por el caso de convenio. Claramente el escándalo se dio vuelta al gobierno. Y como vemos parece que cumplen recorriles porque en 500 días de gobierno todos sus ministerios han hecho noticias por errores, por negligencias, por distintos problemas. Y esto es la ruta del escándalo del gobierno del presidente Gabriel Boric. Ahí está, Macarena, bravo, junto a nosotros. Pero una capacitación así podrían haber hecho los Ceremi nuevos que entraron al gobierno. No había tiempo para eso. Yo me equivoqué, yo me equivoqué, Euge, yo voy a asumir, Euge, yo voy a asumir la responsabilidad, no te voy a echar la culpa a ti que me soplaste mal, lo voy a hacer, no voy a hacer lo mismo que hacen otros que le echan la culpa a otros. Yo voy a asumir la culpa de que tú me dijiste mal las cosas pero la voy a asumir yo, Alejandra Jiménez. No era jolquera.